Les contaba al inicio del programa que hace una semana nos enteramos de la existencia de unos chats en donde un grupo de jueces intentaba encubrir un viaje que había hecho pagado por el grupo Clarín al lago escondido, la estancia del magnate inglés Joe Lewis. Dentro de esos jueces estaba nada más y nada menos que Julián Ercolini. Julián Ercolini que entre tantas causas vinculadas al lofer fue el juez que instruyó la causa vialidad por la cual fue condenada Cristina el martes pasado. Pero además cuando publicamos esto y contamos quién era cada uno de los jueces que viajó al lago escondido contamos que Julián Ercolini tiene un vínculo de hace muchos años con el grupo Clarín y puntualmente a través de una causa emblemática que es la causa papel prensa. Papel prensa era y es la única fábrica de papel de diarios del país, insumo básico para los diarios de todo el país que era de la familia Greiber, de David Greiber y que fue robada a la familia Greiber por un acuerdo entre la dictadura empresario militar encabezada por Martínez de Hoz y por Videla y los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Negociación que estuvo a cargo en ese entonces en 1976 por un joven contador que hacía cuatro años que trabajaba en el grupo Clarín que se llamaba y se llama Héctor Mañeto. Y dentro de esa negociación estuvo el secuestro y la tortura y el asesinato incluso de Lidia Papaleo, viuda de David Greiber el asesinato de Jorge Rubinstein en la tortura y el secuestro también de varios de las personas que trabajaban con ellos entre otras cosas con papel prensa para quedarse justamente con esa empresa que tienen hasta el día de hoy. Y Ercolini, que fue uno de los que viajó a Lago Escondido, fue el que sobreselló a Héctor Mañeto, a Bartolomé Mitre de La Nación, a Ernestina Herrera de Noble de Clarín, sin llamarlos ni siquiera a una declaración indagatoria en la causa papel prensa. Está acá con nosotros Lidia Papaleo. ¿Cómo estás Lidia? Gracias por venir. Yo veo que vos mirás y yo miro también. Yo me distraigo mucho con los... soy disperso, ya sabés, y me distraigo con los televisores. ¿Le podés acomodar un poquito así charlamos? Eso, ahí está. Así sale bien tu voz. Bueno Lidia, hacía mucho que no hablábamos y queríamos un poquito retomar esta historia porque si ya lo que sucedió con papel prensa es grave, ahora todo esto la añade un capítulo más. Y es que de alguna forma comprobamos la relación que existe entre Ercolini y Clarín. Pero bueno, quería ver cómo vos primero viviste estos chats y después vamos un poquito atrás con la historia. ¿Qué pensás? Bueno, yo, según dicen mucha gente, que es amiga por supuesto la que dice eso, es que yo soy una militante del optimismo, ¿no? Y creo que sí, que es cierto. Yo lo primero que sentí cuando salieron todas estas noticias era que realmente uno no deja de asombrarse de la ilegalidad. O sea, cuando te decían que declaraban zona libre para llevarte, cuando me llevaban en los Falcon, adentro de un baúl, cuando me llevaban entre medio de la gente al Departamento de Policía de La Plata y nadie sabía quién era yo ni se daban cuenta en el estado que estaba, o a la casa de una gran persona que era Julio Sager que tenía las... Yo inocentemente le había dado las acciones de la opinión para que las guardara. Así que me llevaron a la casa a buscar las acciones. Toda esta gente que se manejaba con absoluta naturalidad y legalidad. Entonces, pero que en definitiva eran gente, digamos, entre comillas, no importante, ¿no? Mi vida dependía de ellos, pero no era muy importante. Eran alfiles de esta gente, ¿no? Y bueno, uno se alegra mucho porque dice, bueno, estamos más cerca de terminar con la ilegalidad. Estamos más cerca de tener una existencia digna y libre. Yo creo que tiene que ser así. Yo he vivido, después de la cárcel, con mucho esfuerzo, tratando de esto, ¿no? De tener una vida digna y libre. He dedicado mi vida, y dedico mi vida a esto que se llama papel-prensa, porque era un sueño. Y era un sueño del hombre que yo amé, el padre y mi hija. Entonces, me parece que, ¿qué no dar por un sueño? Bueno, entonces, supuestamente, yo que estoy más cerca de partir que de quedarme, hoy siento más todavía ganas de participar de esta búsqueda de la verdad, ¿no? Es decir, de aquel muchachito que yo conocí dando un examen de introducción al derecho, y yo lo único que le veía era la espalda, porque había ido a escuchar a un compañero, amigo de mis hermanos, dar un examen de introducción al derecho con un gran maestro que era Cueto Rúa. Y cuando lo escuché hablar, dije, ¿quién es este hombre? Yo era muy chiquita, David tenía cinco años más que yo. Estás hablando, perdón, les cuento a los que nos están escuchando, estás hablando de David Greiber. Sí, sí. Siempre te vas a hablar de amor, cuando todo lo que te preguntamos es muy lejano al amor. Pero siempre volvés ahí. Y porque creo que eso es lo que me permitió vivir y seguir. Si no, no hubiera podido. Bueno, y entonces el que estaba al lado me dijo, Dudi Greiber, y yo no tenía la pálida idea de quién era Dudi Greiber. Pero bueno, después volví a casa, le pregunté a mis hermanos, me contaron. Dudi ahí era un jovencito de 17, 18 años, brillante, que ya había sido becado con un viaje en el Colegio Nacional de La Plata. Era un personaje que tenía todos los encantos del mundo. O sea, tenía pequeña voz pero cantaba bien. Hacía, tocaba distintos sonidos con su nariz y su boca para entretener a los niños. Hacía teatro infantil, todas esas cosas que nadie se imagina. Y eso de alguna manera lo hizo ser productor de cine, lo hizo estar en el Ditela produciendo espectáculos. Toda una faceta de David Greiber que la gente desconoce, pero que fue totalmente generadora de proyectos. Él soñaba con esto. Soñaba con darle a la gente la posibilidad de cumplir sus sueños. Entonces, por ejemplo, hizo todo tipo de empresas. Cuando murió tenía 35 años y 35 empresas, muchas de las cuales eran sueños. Sea cine, cuento que jamás recibí la plata de esas películas, fueron éxitos totales porque se los quedó a la dictadura. Era un millón de dólares en aquel momento en España, la Raulito. Todas cosas que no entraron nunca al país. Era profundamente patriota. Y era una mente abierta. Era un soñador. Pero sabía mucho de economía. Y, o sea, en realidad me puse un poco cuidadosa. Lo que quise decir, sabía mucho de plata. Pero es esto, saber mucho de plata. Yo me acuerdo que un día le dije en el año 73, creo que fue en el 73, ¿cómo puede ser que esta mujer, que era Jacqueline Kennedy, se case con este sapo? Pero, de verdad, para mí, que era una chica muy joven, el tipo era Onassis, que era supuestamente un genio lo que había hecho económicamente, pero era muy feo. Jacqueline Kennedy era como el símbolo del glamour, la mujer de Kennedy, ¿no? Y él me dijo, porque necesita protección. Él tiene plata y ella no va a vivir más tranquila. Y él necesita que Estados Unidos lo deje pasar. Y yo no entendía. Entonces le dije, ¿pasar qué? Pasar hacia los pacientes árabes. Él necesita llevar el petróleo. Dice, pero como él va a ir muy rápido, seguramente lo van a matar. Entonces yo, que no entendía cómo podía saber eso, cómo podía creer eso, digo, ¿por qué? Porque los norteamericanos no permiten que nadie pase. Va a vivir, mientras haga lo que ellos le digan, y seguramente le van a matar al hijo o a la hija, tal cual fue. Mataron a un hijo en un helicóptero, por supuesto. Puso fortunas, nunca consiguieron a nadie que diga nada. Pero fueron cosas, y además cómo te explicaba, ¿no? Me decía, él siempre me decía flaquita, porque yo era muy flaquita, y me decía, flaquita, vos sos un angelito. Como que era muy inocente, ¿no? El mundo le manejan tres o cuatro corporaciones. Estoy hablando del año 70. Si es que son tres o cuatro, por ahí son menos. Y así era todo. O sea, con él vivir era ser muy feliz, ser muy activo, estar muy despierto. Llevaba a su hija recién nacida, porque él murió cuando María Sol tenía un año y medio. Entonces, la llevaba a los museos. Él tenía el día de los museos, que eran los sábados. La llevaba a los museos. Él amaba el arte, apoyó a todos los artistas argentinos. Yo contaba hoy a una persona que me emocionó mucho conocerla hoy, que es el hijo de Hermel Hildo Zabat, persona a la que David admiraba profundamente, y que había una anécdota que le conté hoy a su hijo, que es íntima, por eso no la cuento, pero muy hermosa. Y realmente él tenía una actitud de humildad, de querer aprender, de querer escuchar. No conocía la soberbia, ¿no? Una cosa, me acuerdo cuando las tres salas, reuniones con los artistas, el tratar de ayudarlos. Y en esas reuniones, que yo lo único que le decía despacito es cuidado con el ego, porque, claro, las actrices, los actores, son muy entusiastas, entonces te alaban de tal manera, y qué sé yo, que te toca a cualquiera. Entonces yo le decía para... Lidia, te llevo un poquito, perdón que te llevo un poquito rápido, porque viste cómo es el tiempo tirano en los medios. Te quiero llevar, porque una de las, recién cuando hablabas, una de los proyectos y de las empresas que tenía David Graver era papel prensa. Que entre otras cosas era la posibilidad de que la Argentina tuviera papel propio y no lo tuviera que importar, y eso limitaba también la libertad de expresión de todos los diarios de la Argentina, e inició el proyecto que después se inaugura la dictadura junto con los diarios que les roban a ustedes la empresa. Hay mucha gente que por ahí te está escuchando y no conoce, no ha leído, no ha escuchado, cómo fue, cómo fue que Clarín y La Nación se quedaron con papel prensa. Si se los podés contar, aunque sea un resumen, y qué pasó con vos. Sí. Yo como dije, soy una entusiasta, entonces con todas cosas hermosas. Pero ahora vamos al drama. David hace papel prensa, y entre las cosas muy hermosas que logra, que la gente no lo sabe, nadie lo sabe todavía, digamos muy, muy poca gente, y a Nover, que era una persona que perteneció a esto y que desgraciadamente murió hace unos años y no pudo ver el final de esto, una gran persona, me contó un día que David recibía a todo el mundo cuando estaban haciendo todo lo de papel prensa y apareció un ingeniero forestal y le dijo, mire, yo quiero hablar con usted, y él recibía a la gente. Y entonces le dijo, yo tengo un árbol, el papel se hace del eucaliptus, de un tipo determinado, de la familia del eucaliptus. Dice que en vez de siete años necesita tres y medio. Lo hacemos, le dijo. Ni sabía cuál era el árbol, se aterraron todos, y era verdad. Eso es otra cosa que no se sabe de papel prensa. Nosotros elaboramos antes que los países que elaboraron y que siempre importamos, que son todos los países de Noruega, todo lo que está arriba de Europa eran los que portaban el papel. O sea, nosotros compramos ese papel. Bueno, igual le inauguró la salida del papel, la dictadura, ¿no? Sí. Pero bueno, y fue una fuente de fortuna infinita y de poder infinito. David, justamente, calculando que esto no fuera un monopolio, había hecho, había construido esa empresa de tal manera que el 25% era del Estado. Sí o sí. Eso no permitía que fuera un monopolio. Bueno, y muchas cosas más que son importantes porque no era algo... Argentina pasaba a tener un rol en Latinoamérica muy importante, es decir, teniendo papel propio. pero como Ari, que es una persona que yo quiero entrañablemente, y por eso estoy acá, porque yo no hago más salidas de ningún tipo en general, David tenía esta cosa de... sus sociedades eran 50 y 50. David tenía la opinión con Timerman y las acciones. Yo no sabía nada de esto, me enteré, porque él murió, por supuesto. Y él tenía el 50 y Timerman también tenía el 50. Desgraciadamente, no lo cumplió eso, sino que se quedó con todo Timerman. Después se lo sacó, eran los militares, pero bueno, son las cosas de la vida. Ambiciones hay muchas y en esta historia las ambiciones fueron desmedidas, pero además cumplidas, ¿no? O sea, tuvieron a los militares detrás para que las pudieran cumplir, ¿no? Por eso a mí me parece fundamental hablar siempre de dictadura cívico-militar, porque la parte de los que fueron personas no militares fue mucho más importante. Bueno, nosotros volvemos, después de la muerte de David, a la Argentina. David lo matan en un accidente que se demostró que no fue tal. Iban dos aviadores muy jóvenes y él chocó contra un cerro que es tan bajo que se llama Cerro del Burro y él llevaba una muñeca para la hija, para María Sol. Y ahí tranquila, tranquila. Ahí quedó el paquete porque todo lo que había, la gente de la zona era indígena, se llevó todo, pero no porque fuera una muñeca, porque se llevaron todo del avión, pero se lo encontró después de tres días. Hubo una persona mexicana que fue extraordinaria en su ayuda, que ayudó a que el ejército se ocupara y así fue como lo encontraron. El hermano de David y Cedro Greiber fue a buscarlo. A mí no me permitieron porque las mujeres no podíamos ir, tampoco me permitían verlo. después gracias a un hecho casual a que Nelia Lovato estaba allá, ella conocía al hermano del presidente y me dejaron verlo. Y bueno, y la vuelta acá fue que éramos, David era un genio. Estamos hablando, les recuerdo que están escuchando finales del... 7 de agosto de 1976. Claro, plena dictadura. Nosotros volvemos el 16 de septiembre, fecha de una revolución también, de 1976 y yo entré con las anisas de David en un brazo y mi hija en el otro. Con mi padre, mi madre y un hermano. Mi hermano Hugo. Mi otro hermano es Osvaldo Papaleo. Entonces, Osvaldo en ese momento estaba preso en la cárcel de caseros como todos los peronistas que habían tenido algún puesto en ese momento y yo me acuerdo que entré a la cárcel de caseros cerca de las fiestas y pensé cómo se puede vivir acá adentro. Cómo alguien resiste estar acá adentro. Qué terrible, qué tremendo. Ojalá mi hermano salga antes de las fiestas para que pueda estar afuera. Yo pasé seis fiestas adentro de la cárcel y compartí alegría con compañeras que yo no pertenecía a su núcleo pero que fueron grandes compañeras y me enseñaron muchísimo y pasé esas seis fiestas esperando salir para poder tocar a mi hija en mi familia y para poder decir la verdad. La única lo único que me importaba era poder decir la verdad. Lidia, perdón que te freno. Pero ¿por qué voy presa? Claro, esa es la pregunta. Como ves, extrañamente, Mañeto no es dueño de mi vida porque no es dueño de mis pensamientos. Mañeto es un sujeto que vive como mucha gente que vive y hace mucho daño y son y necesitan ser castigados sin duda pero yo creo que el mejor castigo es que están vivos algunos. Pero bueno, el tema es que yo vuelvo a la Argentina y David era un tipo maravilloso, extraordinario, los diarios, todo, cosa que cambió en menos de un mes. En menos de un mes empezamos a hacer los malos de la historia, David pasa a hacer los malos de la historia, pensamos a sufrir muchas amenazas de todo tipo y empiezan a haber ofertas de compras para distintos bienes que pertenecían a la sucesión y para papel prensa vino un representante que era de el origen él era de del diario a la prensa el origen de su familia y él vino como a ofertar eso que no fue a mí a quien vio sino a mi cuñado y ahí empezaron las tratativas y finalmente fuimos a una reunión en un salón del diario que tenía el diario Nación en la calle Florida y yo estuve en una en un lugar que me pusieron que había una mesa muy grande estaba en la cabecera sentada sola de esa mesa y en las otras habitaciones estaban los padres de David y el hermano estábamos separados y a mí se me paró un hombre al lado mío a mi derecha y me dijo yo tenía unos papeles ahí y me dijo firme esos papeles porque en eso va su vida y la de su hija o su hija y suya no me acuerdo tanto de eso pero y cuando le vi los ojos supe que decía la verdad y supe que eran los ojos de alguien que no tenía límites de una persona que estaba totalmente convencida de lo que hacía y así fue ¿quién era Lidia? era mañeto yo no sabía quién era era mañeto yo no estuve en contacto si antes y si después con gente de los diarios pero con él la única vez que estuve con él que yo me acuerde fue esa perdón les cuento a los que están escuchando estamos hablando con Lidia Papaleo viuda de David Greiber dueño de Papel Prensa y está contando cómo fue el proceso luego de la muerte de Greiber de cómo Clarín La Nación y La Razón le robaron la empresa junto con la dictadura cívico-militar ¿qué pasó después de esa reunión Lidia? esa reunión siguieron las tratativas porque hay un detalle que es sumamente importante que es que había una hija de un año y medio entonces yo tenía la patria potestad de esa hija o sea que yo tenía sí o sí que firmar además de los padres además de no de los padres de los padres y yo y siguieron las tratativas todo esto de la lentitud como los años de cárcel nuestro fueron porque eran necesarios esos tiempos para los tiempos judiciales o sea no es tan fácil apropiarte de algo todo lleva un tiempo porque yo eso me costó entenderlo y bueno y de ahí nos desaparecen primero a mi suegro perdón te hago un puntito para que se entienda lo anterior la obligaron a firmar ah sí firmé la obligaron a firmar y después de que firmó ¿qué pasó? no después volvimos cada uno a su casa nos desaparecimos por eso y ahora ibas a contar ahora después de pasado un tiempo o sea el tiempo es fines de febrero comienzo de marzo primero desaparece mi suegro después desaparece mi cuñado y después desaparezco yo de ahí nos llevaron a un lugar a cada uno supongo sí yo fui en un auto Falcon en el baúl pero sola creo en el baúl estaba sola no sé si en el auto quién iría pero llevaron a dos secretarias de David a al hermano bueno el hermano ya estaba desaparecido a dos empleados de David unos de los cuales este ha sido un hombre extraordinario que ha defendido a pesar de sufrir todo esto tan injustamente defendió y fue testigo de todo esto porque no hubo muchos testigos ni gente que quiso declarar todos tenían mucho miedo y que se llama Cepic y vos dijiste hoy en ese lugar también estaba que llegó después lo trajeron después Rubinstein Jorge Rubinstein Jorge Rubinstein había sido atravesado literalmente por un auto en la la ruta hacia la plata él iba en un remis todos los días más o menos a la misma hora y estaba preparado él iba por la ruta en un remis porque estaba operado del corazón una operación muy importante muy grave y lo destrozaron se quedó rotos huesos etcétera etcétera la respuesta es distinta de lo que vos dijiste o sea para mí la respuesta es una pregunta ¿por qué lo mataron a Jorge Rubinstein? si ellos querían la verdad si se perseguía la verdad si queríamos saber qué y cómo lo hacía David Greiber esta era su mano derecha la persona que más sabía es decir nadie tenía el mismo rol nadie tenía la misma importancia ¿por qué lo mataron? porque no hacía falta ni torturarlo que por supuesto la adelantaron más nada más a la muerte torturándolo pero ¿por qué nunca habló Jorge Rubinstein? ¿por qué nunca declaró? ¿cuál es la verdad que buscaban? ¿cuál era la verdad que no quisieron que se diga? esto es lo importante Lidia recuerdo estamos hablando de Lidia Papaleo la viuda de David Greiber familia a la cual Clarín La Nación y La Razón le robaron la empresa Papel Prensa junto con la dictadura cívico-militar cuando vos estuviste secuestrada te preguntaban por Papel Prensa querían información sobre eso si yo te voy a contestar por supuesto para eso vine pero yo lo que quiero hacer hincapié es que todos en Argentina hoy día hasta la gente muy joven yo tengo un nieto del corazón que se llama Franco que lo amo yo no veo a mis nietos hace muchos años mi hija tomó distancia conmigo y este este niño que tiene 14 años y que va al colegio y que es un ser tiene más claras las cosas y sabe más de lo que nosotros decimos que la gente no se acuerda y no es porque esta abuela le hable es porque escucha porque lee porque porque tienen inquietudes porque la gente la gente joven quiere entender o sea tiene necesidad tiene sed de entender y entonces saben que todas estas cosas que pasaron es decir yo por qué no insisto con el tema por supuesto que me torturaron me hicieron todas las cosas que se le ocurren y más sobre todo porque yo era impura yo me había casado y me había enamorado y había hecho el amor con un judío o sea toda esta gente que nos rodeaba que hacía el saludo militar nazi que cantaba las canciones que le obligaba a la gente que traían a cantar el himno a ver si lo sabían o no el himno nacional argentino toda esta esta cosa que parecen anécdotas terroríficas pero yo lo que lo que creo que es importante es toda esa gente que pasó todos los que pasaron por eso y que siguieron adelante tratando de decir la verdad como digo de Janover como digo de Cepic o sea gente que que siguió conservando la dignidad de ser un ser humano ¿no? es decir esto es lo que a mí me sirve esto es lo que me sirvió siempre es decir yo soy hija de un padre y una madre extraordinarios que eran anarquistas y que me enseñaron el valor de la libertad y del otro y la cosa esta de que el otro existe desde que nacimos eran eran seres muy hoy diríamos hippies ¿no? eran antes de los hippies pero enseñaron cosas maravillosas y creo que me enseñaron a adaptarme a todo y yo recojo de esto el haber mantenido a mí me llevaban torturada quemada a las 4 de la mañana 3 de la mañana me levantaban estábamos en calabozos mínimos que no te podías ni parar con olor a podrido pintados de cal y con también olor a una cosa que echaban que no es lavandina es otra que nunca me acuerdo pero que eso es espantosa ¿a Carolina? a Carolina gracias y me llevaban y me vuelta en una de estas frazadas grises que también hay en la cárcel y y me pedían que les tomara tés era totalmente loco y yo inventaba recreando en mi memoria los tés y se los tomaba porque no tenía otra y y mientras tanto me podía tocar de nuevo el ser una persona que era yo Lidia voy a ir un poquito para adelante sí digo para que se entienda acaba de contar cómo la dictadura empresaria militar se alió con Clarín la nación y la razón la obligaron a firmar después la secuestraron a ella a varios integrantes de la familia del equipo de trabajo de Greiber y finalmente esas empresas junto con Videla inauguran papel prenazal en el año 78 esto fue muchos años después judicializado y hubo una causa judicial donde fueron denunciados todos los que hicieron lo que acaba de relatar Lidia fueron denunciados Videla Macera o destaca era un ministro de la provincia de Buenos Aires Mañeto Mitre Ernestina Herrera de Noble etcétera todos los que participaron de esto y la causa y la causa la tuvo el juez Julián Ercolini junto con el fiscal Eduardo Tallano al cual también habrán escuchado hablar porque participó de varias causas también del offer te quiero preguntar perdón que te vaya rápido pero tenemos poco tiempo Julián Ercolini sobreseyó a todos así es yo fui a declarar con Julián Ercolini y me atendieron sus secretarias él me atendió y en un momento dado las secretarias que estaban por supuesto los abogados un abogado el doctor Rodríguez que es mi abogado es el abogado de la causa y estaban los abogados de Clarín Nación y en un momento dado por algo que dijo la secretaria que no es demasiado importante me dijo justamente eso que me iba a hacer una pregunta que no era importante y a mí me desequilibró eso entonces me di vuelta y le mostré una herida que tengo de acá hasta acá de un tumor cerebral que me me operaron en la cárcel por los golpes se había se supone que un coágulo de sangre se había desprendido y me operaron en el año 82 y me tuvieron 25 días esposada de pies y manos a una cama del hospital piruvano eso me provocó bastantes problemas pero además ahí me vino a ver el que era el fiscal del estado el fiscal de la causa Tayano el fiscal que acaba que murió y que ahora acaba de ser retraído de nuevo a la historia este no nos podemos olvidar favora este ¿estraspase? ¿estraspase? no ¿estrasera? estrasera por la película acaba si, si, si es trasera y él tal cual dijo una señora alguien que le agradezco lo que dijo porque trajo esta historia por internet se rió de mí porque estaba pelada que obviamente estaba pelada y me maltrató mucho pero no estaba solo había una secretaria que ni sé quién era nunca supe pero que también tuviera una actitud delenable y me dijo ay la bombachita porque claro mi ropa interior estaba puesta ahí ¿esto cuando estabas esposada a la cama estrasera fue? claro yo lo he declarado ahora con este tema pero una persona que trajo esto lo contó y dijo quién era estrasera por el tema de la película sí pero ¿qué te iban a preguntar ahí en el juego del colínio? el juez pedía el juez me citó antes de la operación para saber por qué yo me operaba en la cárcel y no pedía un médico yo podía pedir un médico de hecho dije que podía pedir al mejor neurocirujano que había pero que no lo iba a hacer porque se decían tantas mentiras que yo quería ser como eran todos y ir al lugar que iban todos y por eso apareció en ese hospital y me operó un médico de que no era penitenciario pero estaba adcripto al servicio penitenciario ese médico me pusieron ellos o sea que no podían que eran falsos los estudios etcétera etcétera y fue estrasera y estrasera no solo hizo eso sino que después me pidió muchísimos años de cárcel mira entonces acá hay muchos intereses con lo cual digo esto porque esto sigue igual Lidia perdón yo sé que además nos están pidiendo que no cortemos la entrevista nunca más pero acá los oyentes pero tenemos en un ratito que irnos y debemos un montón de tandas quiero que cuentes por favor te pido brevedad que te dijo Ercolini cuando estaba haciendo una cosa para el prensa cuando la señora la secretaria que eran dos personas que me trataron bien me dicen esto de que era una pavada yo le digo que lo que me iban a preguntar yo le dije que nada en mi vida era una pavada y me descontrolé empecé a llorar y a gritar basta de mentiras y de y de injusticia entonces me llevaron a un lugarcito y los chicos de ahí me decían no digas nada Lidia no digas nada porque si no te van a sacar el testimonio y yo trataba de controlarme pero eran años de no poder controlarlos entonces me llevaron a un lugar muy chiquito una habitación que había fotos y se me acercó un hombre chiquitito flaquito muy chiquitito y dijo señora lo lamento tanto y yo lo escuché porque alguien decía que lo lamentaba entonces lo miré y él me dijo porque usted y yo estamos presionados y entonces yo le dije usted es el juez y usted está presionado y no lo vi nunca más ese era el señor Ercolini para que se entienda con esto cerramos Ercolini cuando tenía que investigar la causa papel prensa donde pasó todo lo que acaba de contar Lidia Papaleo le dijo a Lidia Papaleo que él estaba presionado ¿por quién estaba presionado? por Clarín ¿quién se lo llevó a pasear al lado escondido? Clarín el juez Julián Ercolini Lidia nos quedaríamos hablando muchísimo te esperamos otro día si podés gracias por venir yo sé que para vos es muy movilizante muy doloroso sé que te gusta hablar de David mucho más que de vos y hemos hablado mucho de David así que muchas gracias muchas gracias de verdad por venir nuestros oyentes están muy muy agradecidos y gracias por tu testimonio y por tu lucha también por este tema y además yo estoy acá por todo esto y por Osvaldo Papaleo gracias Lidia Lidia Papaleo estuvo acá charlando con nosotros Un país unido por la radio 107.3 Nuestra Radio